que es profesora de inglés y hace como esta especie de coreo, de actuaciones con los alumnos ahí en el pizarrón, Sibeli Ferreira, es una profesora y es influencer brasileña también entonces enseñaba a los chicos con las coreos de TikTok, lo que pasa es que hay algunas coreos de TikTok que son un poquito sudidas de tono, pero es un baile nada más, ¿ves? Chico está contento, es que saben las coreos, entonces lo que hace esta profesora es aprender a entenderse las coreografías, a ver, ahí no hay nada, mira, como bastón bailan igual ¿Cuál es la profesora? La del medio Si daban clases los lunes, si había feriado, los chicos ya andaban a ir a la escuela Sí, bueno, habían pegado onda con la profe Claro, por eso fue Mirá, es la de verde, es la profe Y actuaba en las clases, mirá, estaban viendo el verb to be, ¿lo ven de fondo? El verb to be Esta profesora, a ver, en su vida privada, subía estos videos con las coreos y por ahí unos videos un poquito más picantes con mi pareja Pero no, me refiero a picantes de unas coreos un poquito más picantes Unos bailes un poco más osados Claro, pero nada extraño Dice Gastón que quiere venir a opinar, que está desesperado por venir a opinar Que Gastón Quiere ir a aprender inglés, dice, quiere hacer unas clases particulares Gastón quiere ir a bailar Gastón hubiera sido el primero que pasaba la clase a hacer la coreo Sí, lo que pasa es que a la escuela no les gustó mucho esto que hacía la profe Laseño Sibeli Ferreira Claro, porque no es que hacían la coreo en clase y de repente aprendían con eso y listo, no Se subía a las redes sociales, por eso es que justamente fue viral Y ahí vemos, mirá, ves el usuario de TikTok que se ve ahí de costadito Bueno, ahora baja, pero el usuario de TikTok se ve de costado Entonces, esto lo subía a las redes sociales Para mí no es necesario hacer esto dentro del aula Yo creo que se puede, a ver, no es nada de malo, es una coreografía Lo que pasa es que subirlo a las redes, los chicos son menores Por ahí hay una controversia con eso Se puede armar una cadena Exactamente, pero hacer una coreo en el aula, si están aprendiendo No, justamente, van a aprender inglés, no aprender a bailar, no aprender a hacer TikTok para subir a redes sociales Voy a decir lo siguiente, cuando se pega onda con un profesor, si bien tiene que tener autoridad, tiene que poner límites Está bueno porque es muy probable que presten atención en la clase, está bien, ven Hello everyone, dice de fondo Tienen un texto que seguramente analizaron Y después quizás para finalizar la clase hacen este bailecito Ya cuando la clase termino, bueno, terminamos con un bailecito O para motivarlos, puede ser también Claro, puede ser también No estoy de acuerdo Hay que ver si es, tal vez cantan el inglés con el video Claro, y aprenden la canción y la letra Para lo que es la parte verbal, para el oral Ya TikTok afuera, si criticamos a los chicos que se filman y hacen TikTok O que hacen cosas o que suben cosas mientras están adentro del aula ¿Cómo vamos a autorizar y avalar que esta docente, que está para enseñar Esté teniendo este tipo de movimientos que son realmente, totalmente desubicados para estar adentro de un aula? Pero por ejemplo Totalmente desubicados ¿Sabés qué habría que tomar? ¿Cómo estaban los chicos en inglés? Antes de esta profesora y cómo están después de la profesora Vos decís el nivel de inglés que tienen los chicos Claro, porque si el nivel subió, quiere decir que el método puede ser en inglés Este no te sale, seguro Puede ser fuera de lo común, pero efectivo Vos para mí hablas de la envidia que no te sale en estos bailes de TikTok Vamos a hacerlo ya, a ver si se animan a hacerlo Yo no sé bailar Ah, bueno, viste Desde la envidia que no tuviste una profesora así Había una profesora de inglés que era muy reconocida Todos estuvimos enamorados de un lugar inocente, ¿no? Pero la profesora de inglés ponía orden, ¿no? Como esta que alborota toda la clase Fue muy buenas profesoras, pero hubo una chanta Voy a hacerlo así, porque era chanta Una de física, no, no Era, decía, entraba ella, se sentaba tranquila Escriban algo en el pizarrón Sí Y cualquier cosa así pasa, como que teníamos que actuar No, no, ya era una cosa espantosa No estaba más esa, porque ya directamente creo que No me acuerdo si fuimos a quejarnos o algo Pero avisamos como diciendo Che, ni siquiera ponemos una fórmula de física O sea, el que quería era después al CBC Y aprender, o sea, y después tenía que tener física Realmente no sabíamos absolutamente nada Todos tuvimos un profesor Entonces, una cosa es ser chanta feo Otra cosa es esta profesora Que vemos el pizarrón escrito Que está enseñando inglés Que después al final de la clase hace un viral A ver, acá tiene razón Flor en el control La letra en el pizarrón, eso sí Como un punto a mejorar de la clase Si tenés algún problema de visión La verdad, se ve poquito Aparte es un juguete Fíjate que lo mira al chico que está al lado Ya sé, ay, como si estás Ay, picarón, lo que me dijiste No, no, le está enseñando una canción en inglés ¿Por qué? ¿Por qué? Aparte, ¿por qué tiene que grabar de espalda? Es el acting de las vidales de TikTok ¿Por qué tiene que grabar de espalda? Explíquenme No está haciendo nada malo No está haciendo nada malo Está haciendo una coreografía de TikTok A ver, si enseña y el nivel de inglés está bien Y los chicos saben el B2B que está ahí de fondo Y bueno Además cantan en inglés Cantan en inglés Vean las canciones en inglés Pero bueno, a la escuela la verdad Y a los padres, ¿no? Porque no es solo la escuela A la escuela Y a los padres no les gustó mucho esta situación Es lo que decían No se ajusta a nuestros valores Y Belis fue corrida del cargo Pero sigue siendo influencer Y después llegó, mirá, a todo el mundo Este video Porque ella es de Brasil Se viralizó por todos lados Y es muy probable que laburando de influencer Le vaya bien Como va a facturar, ¿no? Es muy probable Sí, en Instagram también Sibeli Ferreira Ah, a ver, pará Sibeli Ferreira Sibeli con C Ahí está Sibeli como jugador de B2B De Anfield, ¿no?